Autoridades de Capitanía de Puerto de Encabo San Lucas dieron a conocer que, de acuerdo al pronóstico meteorológico, se espera el ingreso de un nuevo frente frío para este jueves en la tarde y que afectará a las costas de la península de Baja California. Así que se esperan fuertes rachas de viento y alta marejada. Esperan que las condiciones antes mencionadas disminuyan gradualmente en el transcurso del 15 de febrero. José Basurto, titular de Capitanía de Puerto en Cabo San Lucas, indicó a la comunidad marítima vía Telegram que se esperaba el incremento de los vientos que oscilarían en los 37 y 46 kilómetros por hora y rachas superior a los 74 kilómetros por hora. Esto en la zona occidental de la península, además de olas entre los 2.7 y 3.3 metros de altura. En cuanto a la marejada a la región norte y centro de la Baja California, serán olas de 2 metros de altura y vientos entre los 18 a 27 kilómetros por hora y rachas de 37 a 46 kilómetros por hora. Por lo que la comunidad marítima deberá estar informada sobre las condiciones del clima. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.